Coño Ok, es muy peligroso Eso me da tiempo Está aquí Pero como Ah, hija de p*** Me tiene, me alteras Te veo Te veo, hija de p*** Te veo Te veo Ah, ya, esto es perfecto Hola, hola, desgraciada Mírame cómo me voy Estamos encerrados en este cuarto los dos juntos Así que de bien Pero si la tengo delante Pero si la estoy mirando Pero si la estaba mirando No, desde el principio no Desde el principio no No puede ser, eso es injusto Desde el principio no Desde el principio no Desde el principio no Dime que desde el principio no Si no me muero, me corto la vaina Desde el principio no Desde aquí no Desde aquí no Me va a dar algo Me va a dar algo si empiezo Es que, oh, no Y allá va tan lejos Empecemos otra vez Con lo bien que iba Voy corriendo de espalda Porque de p*** Estás metida en el medio Quita Bicho No Es una mierda No me da tiempo Por tu culpa Ay, la quiero golpear Quisiera golpearle en la cara Esa fea que tiene Ay, la odio La odio, la odio, la odio Te odio La odio, la odio Te odio Ya les dije que le tengo odio Pues quiero que lo sepa muy bien La odio La voy a coger desde aquí para allá Hace tiempo Chao A ver, si no hablo tanto Es porque tengo la concentración En el cerebro En el ano En todos lados Para avanzar a esta tipa Para salir de esta tipa No otra vez No otra vez No ¿Saben qué? Hasta que no avance a este sitio No, no sigo grabando Voy a avanzar primero al sitio Donde estaba antes Y entonces Sigo grabando ahí Bueno chicos Aquí estamos de nuevo Como veis estoy En el punto donde antes Hay que intentar Coger la luz Y virar rápido Para tirársela Para tirarla a la puerta ¿Cuál sería la mejor estrategia? Alejarla Voy a intentar alejarla Ya, suficiente Ella va así Siempre directo a mí Eso es un problema Ya desde ahí La muy hija de puta Se puede mover Ya No Ya no Ya Avance a la siguiente puerta ¿Cuántas más faltan? Ni idea ¿Qué es esto? ¿Una cinemática? ¿Qué es esto? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Ah Muerta Muere 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 Muerte Apuñala 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 Me encanta Uh Muere Muere hija de tu madre Muere Muere Ay Más nunca Ay Gracias a Dios Gracias a Dios Estaba en el final Este era el final Que bueno Salí de delay Dios Ha sido el jefe más Hija de puta Hijo de puta De todo el juego